La Plaza del Consejo será una vez más el escenario de la Enmuestra Internacional de Danza que se celebrará del 5 al 8 de septiembre. Yo digo que el grau de excelencia de los mismos cada año es superior y aún desde luego formen parte, ya por mérito propio y no solo por ser local, pero la su gran cualidad artística. En esta XXII edición participarán un total de cuatro grupos, dos de ámbito internacional, una formación de Murcia y como ya es tradición cerrará el cartel Dianium Danza. Es un grupo reconocido no solo en nuestra geografía local o comarcal, sino en toda la voz de España y también en las seues representaciones que ha tenido fuera del nuestro país. Todas las actuaciones tendrán lugar a las 22 horas, excepto la del grupo dianense que se adelantará a las 21 horas.